Buenos días, amigos míos, gracias siempre por estar ahí, ustedes son mi familia, siempre el apoyo de ustedes y que Dios me los cuide y este día sobre todo puede ser una semana para este segundo grupo llena de éxitos y a lucharla. Vamos a ver con los amigos de Leo, Leo sale con mucho florecimiento en relación todo lo que tenga que ver estudio, exámenes o alguna presentación de un proyecto, mucho florecimiento. Por otro lado, en el lado familiar mucho desorden, puede ser por hermanos, por tíos o algún problema que pueda venir en camino, alguna mala sorpresa. Tómalo relajado, trata de no cargar la cabeza y como que la culpa, como que no hiciste las cosas en su momento y se te fueron de la mano. En el lado familiar sí pon mucha atención a tus seres amados porque por ahí hay alguien que necesita un apoyo en cuestión de medicina. En relación al amor, también estás renegando mucho Leo, cuidadito. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo sale la mano de la curación, preciosa carta, sale una carta que indica receptividad, indudablemente es como que esta carta habla de una persona que estaba tirada al suelo y florece totalmente y el renacer de los amigos de Virgo. Muy linda semana y hay posibilidades de un acuerdo en el lado económico o lo laboral que puede llevarte a una mejor económico o alguna sorpresa. Vamos con Libra, Libra sale, dice cuídate de curandero, cuídate de malería o brujería, cuidado, cuidado porque alguien amenaza o veo maldad alrededor. Cuidado porque veo que por ahí sí puede haber algún tipo de maldad, pero tu renacer ya está prácticamente sobre ti, está muy marcado por Dios en relación a lo que tiene que ver con sentimientos, cuídate de fantasmas o tentaciones que te pueden hacer retroceder y caer. Tú ya tienes una pareja, consérvala, no busques tres pies al gato. Vamos con Scorpio, déjalo fluir, dice, deja fluir todo y alguna pena, algún fastidio, pero no es en sí, pena por alguna situación que vas a vivir y como que te puede llevar a un nerviosismo muy grande. Es un día, un día lunes empezando bastante fuerte, pero una mano amiga al final aparece y como que levanta a los amigos de Scorpio que se encuentran apenados y tristes, una nueva visión, como que viene un nuevo panorama, es un lunes de pleitos y de problemas porque veo como que te vas a enfrentar a alguien que por ahí te tiene bronca y como que tienes que llevar la fiesta de mamín, te quieren hacer un lado, pero esta carta no indica que te hagan un lado, ten cuidado porque Scorpio al final la luz está en tus manos, eres un creador y si tú eres prudente e inteligente, sabrás tener un triunfo así como el creador. Así que aleluya para Scorpio.